Pues ya estamos en directo. Hola, ¿qué tal, hijos de Newton? Estoy aquí con Miguel Alcubier. Hola. Desde la Ciudad de México, al lado de la UNAM, participando en la fiesta de las ciencias y las humanidades. Y durante estos días, pues esto, pues estamos haciendo actividades aquí al lado de la UNAM para intentar que los jóvenes se acerquen un poquito a la ciencia. Y por suerte, pues puedo compartir este espacio con Miguel, que es profesor de la UNAM además. Sí, sí, doy clases en la UNAM, en la licenciatura en física de relatividad. ¿Y qué tal? ¿Los alumnos se portan bien? Sí. Bueno, hay un poco de todo. Hay alumnos que siempre preguntan mucho, están muy interesados y hay otros que nunca hablan, entonces uno no sabe si se están entendiendo o no. Sí, pues vamos a hablar un poquito de la carrera de Miguel, de todas las cosas que ha hecho. Es un honor contar con alguien con la experiencia como él. Va a contarnos una cantidad de cosas. Yo estoy nervioso porque no sé si en una hora va a caber todo lo que quiero preguntarte. Es un directo improvisado, que significa que no hay, como vuelve, no hay guión. No hay preguntas, van a surgir. Exacto. Pero tengo miedo porque creo que va a haber demasiadas. Y preguntas también de la gente que lo sigue. Claro. Va a haber la gente, bueno, ya hay unas 500 personas conectadas. Y en Twitter pueden participar. Si ponen con el hashtag dateunalcu, luego con el equipo aquí oficial, que no se ve, pero luego muestro el equipo oficial de redes, van a encargarse de responder, de elegir las preguntas que más interés puedan generar y luego las respondes. Va a haber preguntas de todo tipo. Vamos a ir a por ti, Miguel. A ver si alguno consigue, que Miguel no se paga loco. Bueno, seguramente se lo van a conseguir. Bueno, Miguel, entonces, científico mexicano, te formaste además aquí en la UNAM, por lo que has visto. Me formé aquí en la UNAM, hice la licenciatura en la UNAM y la maestría también en la UNAM. Pero ya después el doctorado, bueno, para el doctorado me fui al Reino Unido, a Cardiff, que es la capital del país de Gales. Y ahí estudié el doctorado con un profesor que se llama Bernard Schutz, que es muy reconocido, en una cosa que se llama Relatividad Numérica. Estudiando agujeros negros e interacciones de agujeros negros, pero en modelos computacionales. Guau, eso ya de por sí da para dos horas hablando. Sí. Pero me causa, bueno, interés. Y yo creo que es una cosa muy interesante. En España pasa mucho que cuando se imaginan la educación española, siempre cuando lo comparan con países como Inglaterra, Alemania. Tú has estado viajando por el mundo. ¿Cómo ves la formación que se tiene aquí en México? Yo la veo muy bien. De hecho, me sorprendió cuando fui al Reino Unido a hacer mi doctorado. Me topé con cosas curiosas. Me topé con que yo era el más viejo de mis compañeros, porque en México la licenciatura en física son nueve semestres y además hay que hacer una tesis. Entonces, cuando uno lo hace muy rápido, uno termina en cinco años y cinco años y fracción. Y luego hice una maestría por otros dos años. Entonces, ya llevaba yo siete años y fracción haciendo física. Y cuando llegué allá, todos mis compañeros tenían solo tres años, porque las licenciaturas en el Reino Unido duran tres años, no hay tesis y no hay maestrías. Entonces, entré directo al doctorado a los tres años de haber empezado la carrera y yo llevaba siete. Entonces, era yo más viejo. Pero al mismo tiempo, lo que yo notaba es que mis compañeros que estaban estudiando relatividad estaban aprendiendo la relatividad mientras estaban haciendo doctorado. Y si les preguntabas de mecánica cuántica, no sabían nada, porque no la habían visto. Y yo, en cambio, pues había mecánica cuántica, sabía teoría cuántica de campo, sabía física de partidos. Entonces, me sorprendió que la educación que yo había recibido en México era mucho mejor que la que ellos tenían. Entonces, me sorprendió positivamente, ¿no? Estaba yo muy contento de que realmente se enseñe física bien. Sí, es una cosa que yo creo que es un mensaje muy interesante porque muchas personas, pues, tienen la sensación de que los americanos, los alemanes, son líderes, pero desde luego que en universidades de todo el mundo se separa muy bien a las personas. Y en particular aquí en la UNAM, una universidad más grande del mundo, además, ¿no? Sí, es una universidad que tiene 300.000 estudiantes, creo que 350.000 estudiantes, pero eso incluye gente que está en bachillerato porque la universidad tiene su propio bachillerato. Pero aquí en el campus, haciendo licenciatura ya en el campus de la UNAM, son como 200.000 estudiantes. ¡Qué barbaridad! Es una locura, sí. Pero, antes de meternos ya en la fase, porque además viajaste en Inglaterra, has estado viviendo en más países. Viví en Inglaterra seis años y luego, bueno, no en Inglaterra, en Gales, no les digas que son ingleses porque te ahorcan. Y luego viví en Alemania otros cinco años en Potsdam. ¿En el Max Planck, fue? En el Instituto Max Planck para Física Gravitacional que está en Potsdam, Alemania, y estuve trabajando cinco años. Pues antes de meternos en toda esa fase, que yo supongo que habrá mucha tela, ¿cómo te dio a ti por estudiar física? Supongo que, ¿inluminación o cómo fue? No, me gustaba la astronomía. Empecé desde que tendría como 13 años, con el gusto por la astronomía. Leía todos los libros de astronomía que encontraba en casas de los amigos y demás. En esa época no había internet, entonces uno tenía que localizar libros en donde estuvieran, en las bibliotecas. Y me empezó a gustar mucho. Luego, cuando tenía 15 años, mi papá me regaló un telescopio de estos portátiles. Y entonces me salían las noches a ver los planetas. Y entonces decidí que quería ser astrónomo. ¿Autodidacta, todo? Sí, todo autodidacta. Y siempre me gustaron las matemáticas. Entonces eso era fácil. Y entonces decidí que quería ser astrónomo. Me puse a averiguar y me di cuenta que la carrera de astronomía no existía. Que para ser astrónomo debía ser físico primero, después de especializarse ya en un posgrado. Y averigüe que la carrera de física la mejor en México era la UNAM. Y entonces me inscribí a la universidad a la UNAM a hacer física. Y ese fue el motivo. Al final no soy astrónomo. O sea, me desvié y nunca acabé siendo astrónomo. Pero esa fue la motivación principal. Y leía yo mucha ciencia ficción. Yo leía ciencia ficción desde que tenía también como 13 o 14 años. Leía mucho. ¿Alguna autógrafa en particular? En esa época Isaac Asimov y Ray Bradbury y Arthur C. Clarke, sobre todo. Qué maravillante. Yo creo que hay una generación completa de científicos que empezó gracias a cosas como Asimov. El poder que tuvieron de atraerla, sobre todo. Sí, la imaginación. La enorme imaginación. Y estos imperios galácticos y viajes por las estrellas. Y todo eso me gustaba mucho. Yo acabo de empezar con el mundo de Isaac Asimov. Yo no empecé de joven, sino ahora. Y es espectacular la capacidad que tiene de eso, de generar curiosidad. Sí. Es una cosa fundamental. Isaac Asimov es un autor controvertido porque además tiene razón. A mí me gustaba mucho su imaginación y los mundos que construía. Pero su prosa no es particularmente buena. Entonces, a la gente que sabe más de literatura no les gusta a Asimov. Porque consideran que como escritor no era particularmente bueno. Pero a mí me gustaban mucho sus mundos estos que imaginaban los robots. Y los imperios galácticos y la fundación y todo eso. Y luego te moviste a la relatividad general. Luego ya durante la carrera aprendí relatividad y me gustó. Me enamoré de la teoría. Esta idea de que la gravedad es... ...del tiempo. Y que vivimos en un mundo de cuatro dimensiones porque hay que incluir el tiempo. Y que simplemente pensar en curvatura en esas cuatro dimensiones te explica la gravedad por completo. A mí me fascinó. Y las matemáticas son nada más muy elegantes. Entonces, en ese momento decidí que era a lo que yo quería dedicarme. Y bueno, realmente tiene algo que ver con la astronomía. Porque una de las soluciones más importantes son cosmología o agujeros negros. Entonces, está relacionada con la astronomía. Aunque yo no observo en un telescopio nunca. Yo soy teórico. Pero sí. Entonces, me quedé haciendo eso. Siempre me gustaban las computadoras también. Yo aprendí a programar cuando tenía como 14 años. En esa época basic. Las computadoras de esa época eran muy primitivas. Acababa de salir la Apple II, que era la primera computadora personal que podías comprar. Pero aprendí a programar y durante toda mi licenciatura seguía aprendiendo lenguajes de programación. Y entonces, finalmente, junté las dos cosas en estudiar simulaciones numéricas por computadora de sistemas astrofísicos. ¿Y eso de joven? Bueno, ya ahora. Pero eso es de... Digo, cuando empezaste a programar. Empecé a programar cuando tenía como 13 o 14 años. En computadoras... También autodidacta. No, tomé un curso en mi escuela secundaria. Pero te estaba hablando de fines de los 70. Entonces, teníamos una computadora personal y el gabinete era de madera. Para que te des una idea, ¿no? La tenías que conectar a un televisor. Y como era la única computadora que existía en la escuela, escogieron a como 5 o 6 estudiantes entre tercero de secundaria y cuarto. Y dijeron, a estos ser los que vamos a enseñarles porque no tenían para diseñar ya todo el mundo. Era un solo profesor, una sola computadora. Y entonces escogieron a 5 o 6 y me escogieron a mí. Y entonces ahí aprendí. ¡Qué barbaridad! Y luego te metiste con el tema de la relatividad general y en particular con los agujeros negros. Sí. Además, una época en la que la relatividad general era casi una teoría no tan aplicada a los agujeros negros en esa época. ¿Cuándo fue que se tomó en serio los agujeros negros? Los agujeros negros se empezaron a tomar en serio en los 80, que fue un poquito antes de que yo empezara. Existe la solución que representa un agujero negro desde 1916. Pero no se entendía bien lo que significaba y hubo muchas discusiones durante décadas. Y luego ya como que se empezó a entender finalmente a nivel teórico qué es un agujero negro en los 60, en la época de los 60. Y entonces los físicos en la década de los 60, y gracias al trabajo sobre todo de Hawking y de Penrose, se convencieron de que estos objetos, estos agujeros negros seguramente tenían que existir en la naturaleza. Pero eso fue en los 60. Y eso fue en los físicos, que estaban más locos. Los astrónomos y los astropísicos se negaban y decían, no, esta es una locura de los físicos que seguramente no va a existir en la naturaleza. Pero en los 80 se empezó a cambiar, porque empezó a haber mucha evidencia observacional de sistemas que solo podían explicarse con la presencia de un agujero negro. Entonces empezó a cambiar y a partir de los 90 ya no hay ninguna duda de que existen. Sabemos que existen agujeros negros, por ejemplo, enormes, de millones de veces la masa del Sol en el centro de las galaxias, de casi todas las galaxias. Pero seguía siendo evidencia muy indirecta, porque no se ven los agujeros negros, porque a veces la influencia que tiene en la materia que les queda cerca. Pero la evidencia directa realmente llegó hace tres años con el descubrimiento de las ondas gravitacionales y un sistema que solo se puede entender como el choque de dos agujeros negros y que emiten estas ondas que se tenían, estaban muy bien modeladas teóricamente y coinciden a la perfección con lo que se había predicho. Y solo se pueden entender como agujeros negros. Entonces ahí estamos seguros que ya no hay de otro. O sea, estuviste en, digamos, en el momento culmen de los agujeros negros, ¿no? Sí, sí. ¿Viviste la historia desde que eran casi cineficción? Sí, sí, viví una buena parte de la historia. Entonces, para mí, por lo que pasó hace tres años, el descubrimiento de las ondas gravitacionales, pues casi me pongo a llorar, porque me reivindicaba el trabajo mío en particular, de 25 años de investigación, pero de mis profesores, pues de 40 años o más de trabajo, en el que había trabajado toda la comunidad. Es una comunidad pequeña, ¿no? No creas. Cuando hablamos de la gente que estudia agujeros negros y ondas gravitacionales y demás, todavía hace 20 años no éramos más de 100 en todo el mundo. Hoy a lo mejor hay del orden de mil, porque ya hay mucha gente trabajando en los detectores, sobre todo ingenieros y demás, pero en ese momento no eran más de 100. Si comparas esto con la gente que hace teoría de cuerdas, que son varios miles, entonces somos una comunidad pequeña. ¿Y por qué crees que se produce esta descompensación? ¿Por qué hay tan poca gente trabajando en esto? Porque la relatividad general es una teoría complicada, matemáticamente es complicada y tiene relativamente pocas aplicaciones prácticas. Surgió casi al mismo tiempo que la mecánica cuántica, de hecho un poco antes, la relatividad general es en 1916, la mecánica cuántica es de la década de los 20, fines de los 20. Pero la mecánica cuántica inmediatamente tuvo aplicaciones prácticas importantísimas en tecnología, en los núcleos, de los átomos, de las moléculas, entonces tuvo un desarrollo brutal. Mientras que la relatividad general se quedó un poco delegada, porque hablaba de cosas raras como estos agujeros negros que nadie entendía, hablaba del origen del universo, pero en la práctica no tenía ninguna aplicación. En realidad no se necesita para explicar la estructura de práctica ante nada, ni siquiera astronomía, porque casi todos los sistemas astrofísicos son newtonianos, no sirven para nada. Y además las matemáticas eran muy complicadas, entonces casi nadie la estudiaba y le veían poca utilidad. Y entonces fue un grupo muy pequeño de gente que siguió haciendo relatividad, mientras que al revés, en la área de mecánica cuántica y luego partículas elementales, se acercaron miles de físicos. Y sigue siendo un poco así. Todavía la fecha, yo creo que miles y miles de físicos hacen partículas elementales o teoría de cuerdas y solo unos cuantos cientos hacen relatividad. Que le da un toque yo creo muy romántico, ¿no? Porque también recuerda la física que se hacía hace 100 años, cuando eran todos compañeros, se veían en las reuniones. Yo que trabajé en el CERN y, bueno, se pierde un poco ese ambiente de familia cuando ya tienes 10.000 personas en la comunidad. Eso supongo que es algo positivo, ¿no? Tener una comunidad que... Es una comunidad que todavía nos conocemos muchísimo, incluso a la fecha, ¿no? Yo conozco a casi todos los grandes relativistas de los 60s y 70s, pues los conozco y son mis amigos, aunque yo soy un poco más joven que ellos, pero pues sí, es que no eran tantos, ¿no? Sí, leí que conocí, bueno, tuviste a alguien muy importante de público una vez, ¿no? Una vez tuve la suerte, pero me dio terror de tener a Stephen Hawking en el público en una charla que di, porque nos reunimos cada 3 años en una gran conferencia, la conferencia de relatividad, de gravitación y relatividad que se hace cada 3 años en distintos lugares del mundo. Y te digo, como no somos muchos, van del orden de 500 personas a esas conferencias. Y hace... En el 2004 me invitaron a dar una de las charlas magistrales, la charla magistral sobre simulaciones de agujeros negros, la di yo, y estaba sentado en el público en la pila de hasta adelante Stephen Hawking. Entonces, cuando yo lo vi, dije, hijo, qué mierda. Bueno, entonces... Pero creo que todo salió bien, no hizo ninguna pregunta, le cuesta trabajo preguntar, no le costaba, pero sí, no hizo ninguna... Me quedé tranquilo, pero sí. Wow, tuve que ser bonito, ¿no? Impresionante, supongo. Eso de tener a... Bueno, es el padre, digamos, uno de los padres de todo esto que estabas trabajando. Sí, de mucho de la idea moderna que tenemos en los agujeros negros, Stephen Hawking hizo mucho del trabajo en los 60s y luego en los 70s. Primero en una cosa completamente clásica, estudiando la formación de agujeros negros, demostrando que eran inevitables, usando solo la teoría de la relatividad de Einstein. Pero luego se metió a la mecánica cuántica, y entonces hizo esta predicción, basado en la teoría cuántica, de que los agujeros negros deberían emitir algún tipo de radiación, que hoy en día llamamos la radiación de Hawking, precisamente, que no se ha descubierto empíricamente, pero que nadie tiene duda de que exista, porque el cálculo ahora se ha repetido de tantas maneras diferentes, que es lo que llamamos un cálculo muy robusto, es un cálculo que no importa cómo lo intentes hacer, sale lo mismo. Sale el mismo resultado, entonces creemos que el resultado debe ser correcto, aunque no se ha visto observacionalmente. Sí, eso ha pasado muchas veces en ciencia, ¿no? Que están muy seguros de algo y luego está ahí. Sí, lo que pasa es que el efecto es tan pequeño que detectarlo va a ser muy difícil. De hecho, es la razón por la que nunca le dieron el premio Nobel a Hawking, porque mucha gente piensa, es que le dieron el Nobel, no, nunca se lo dieron. Y no se lo dieron porque para que te den un premio Nobel, tienes que haber hecho una contribución que tenga una comprobación, ya sea observacional o experimental. Y lo que él hizo no tiene hasta ahora comprobación observacional. Entonces, por eso no le dieron el Nobel. Pero es un resultado sin duda muy importante. Vale, entonces, ¿tu tesis también fue de agujeros negros? Mi tesis fue muy técnica, aunque estaba yo tratando de hacer los agujeros negros, en mi tesis de doctorado es sobre todo métodos numéricos. Toda la tesis es métodos numéricos para relatividad general y en esa tesis todavía no hice ninguna simulación real de agujeros negros porque resultó que el problema numérico era tan complicado que primero había que entender cómo hacerlo antes de poder ya aplicarlo a los agujeros negros. Entonces, había que entender los métodos numéricos para aplicarlos a las ecuaciones. O sea, todo muy pionero también porque todas esas cosas, en esa época, ¿qué estamos hablando de los 70, 80? En principios de los 90. Yo hice el doctorado, empecé en el 90, terminé en el 94. Sí, ya era pionero, pero ya no tanto, porque las primeras personas que trabajaron en esta área lo iniciaron en los 70. Los verdadero pioneros, entre ellos mi asesor de doctorado, empezaron a trabajar en los 70. Entonces, yo entré como 15 años después que ellos, pero todavía el problema era complicado y como no éramos muchos, pues no se había desarrollado demasiado, ¿no? Y luego te fuiste de Gales a Alemania también. Fui a Alemania a trabajar lo mismo, los mismos temas, agujeros negros, simulaciones numéricas. Estábamos tratando de simular el choque de dos agujeros negros y desarrollar los agujeros negros. Entonces, ¿qué porcentaje crees de tu trabajo que es de físico y qué parte de ingeniero? Si pudieras sopesar. Es que es buena pregunta. Yo me siento físico y siento que las preguntas que me hago son físicas, pero yo creo que el 90% del tiempo lo paso escribiendo código. Y es un aprendizaje que hiciste también de forma autodidacta. O sea, realmente tu formación como, digamos, técnico, ¿no? Sí, fui autodidacta. Aprendí un poquito de diferentes problemas de programación. Yo programo todavía en Fortran, que para las generaciones nuevas lo ven como viejísimo. Pero yo uso Fortran. Y de hecho no solo yo, toda la comunidad en la que yo trabajo usa Fortran. Pero casi todos hemos sido autodidactos. Ya más, en los últimos 10 años ya ha entrado más gente que viene de las ciencias de la computación y son expertos en cosas mucho más elaboradas. Este, que ayudan desde luego a que los códigos sean mejores, corran más rápidos, sean más eficientes. Pero al principio éramos todos físicos que habíamos aprendido a programar pues solitos y que teníamos preguntas físicas detrás. Y los códigos pues los hacíamos como podíamos. ¿Y teórico de papel y boli también o todo? Este, poco me gusta cuando lo puedo hacer, pero poco. Muchas de las ecuaciones ya están hechas, entonces no. Pero cuando tengo tiempo de hacer algo pues hago cálculos en papel y lápiz. Pero sobre todo más bien mis cálculos son para ver cómo adapto estas ecuaciones a una forma que permita aplicarlas a la computadora. Pero me divierte, me divierte poder hacer cosas en papel y lápiz. Entonces en Alemania estuviste también trabajando con agujeros negros, también haciendo simulaciones. Intentando entender un poquito más, ¿cómo funciona un agujero negro? Sobre todo lo que nos interesaba era simular el choque de dos agujeros negros. Cuando dos agujeros negros chocan, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en detalle? Porque ¿qué ocurre así en general? Todo el mundo lo sabía, se van a juntar y van a hacer uno más grande. Eso lo esperaba uno. Pero el detalle, como dicen en inglés, el diablo está en los detalles. Entonces en detalle exactamente cómo se fusionan y sobre todo el interés era predecir las ondas gravitacionales que se emiten. Cuando tienes un sistema gravitacional muy violento, como el choque de dos agujeros negros, esto emite ondas gravitacionales. Y el chiste era predecirlas exactamente cómo iban a ser las señales de ondas gravitacionales, con la esperanza de que alguien pudiera detectarla más adelante. Cosa que finalmente se logró. Se detectaron en el 2015 y fue precisamente lo que se había predicho en estas simulaciones. Pero en los noventas todavía no teníamos la predicción. El problema era suficientemente complejo como para que no lo hubiéramos podido resolver. Estábamos haciendo los códigos, estudiando las técnicas. Y el problema de la simulación de dos agujeros negros finalmente se resolvió en el 2005. La primera simulación en la historia de la humanidad de dos agujeros negros en órbita que dan varias vueltas y luego chocan se hizo en el 2005. Que no es hace tanto. Y ahí ya se tuvo la predicción completa de la señal de ondas gravitacionales que se esperaba. ¿En esas te trabajaste? Sí, yo trabajé en esas cosas. Esa simulación no es mía, la hicieron otras personas. Pues sí, bueno, así es como funciona la ciencia. Uno trabaja 30 años en algo y de repente llega alguien y usando más o menos lo mismo que uno hizo y haciendo algo nuevo, resuelve el problema y uno dice, bueno. Pero yo participé en todo el desarrollo de los 15 años anteriores y muchas de las técnicas que yo desarrollé se utilizaron finalmente en la solución del problema. Y hoy en día todos podemos hacer la simulación, pero digamos el que primero que la hizo no fui yo, o una persona que se llamaba Transbretorio, que se llama Transbretorio, se está trabajando en el Princeton hoy en día. Y luego hubo otro par de grupos más que lograron repetir estas simulaciones con técnicas distintas. Y ahora hoy en día ya se conoce la manera de hacerlas y todo el mundo las puede hacer. Bueno, pero también muestra una cosa muy interesante de la ciencia que es colaborativa y que al final, bueno, pues, parte de tu trabajo está en el trabajo final. Es colaborativa y es competitiva a la vez, que es interesante. Cuando tú eres miembro de un grupo, entonces en ese grupo a lo mejor hay 5 o 10 personas, estamos todos colaborando juntos, pero tienes tus competidores y quieres hacerlo antes, ¿no? Es una cuestión también de ver quién no puede resolver antes. Y, bueno, es una competencia amistosa, ¿no? O sea, no son tus enemigos, son tus competidores. Y si ellos encuentran un resultado antes que tú, bueno, pues, qué bueno, y les aplaudes. Siempre dices, bueno, ojalá hubiera sido yo, pero finalmente les aplaudes porque ellos publican como lo hicieron y ahora ya también lo puedes hacer tú, ¿no? Ya, pero imagino que tuvo que ser increíble porque el trabajo que estamos hablando de 30 años fue la predicción de esa forma exacta de una señal de una onda gravitacional relacionada con todos los operadores. 40 años, la primera vez que, y esto es muy interesante, la primera vez que un par de investigadores que llamaban, se apellidaban Hann y Lindquist, intentaron resolver en una computadora el choque de dos agujeros negros fue en 1964. Y lo pasaron a tiempo. Y pasaron 40 años. En el 64, imagínate las computadoras de esa época. Cualquier teléfono celular de hoy en día es muchísimo más poderoso que la supercomputadora más grande del 64, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, imagino que fue muy emocionante, ¿no? Ver todo el tema de las zonas gravitacionales. Fue muy, muy emocionante. En el 2015, te digo, se hizo un anuncio, ya había rumores, porque la detección se hizo a fines de 2015, en septiembre de 2015, pero no nos dijeron nada. Estos detectores que hay, se llaman LIGO, el proyecto LIGO en Estados Unidos, que viene de las siglas en inglés de Observatorio Gravitacional por Interperometría Láser. Son dos detectores enormes, son brazos por los que corren rayos láser y tienen 4 kilómetros de longitud estos brazos. Se venía construyendo desde los 90's, empezó a funcionar en la primera década de este siglo, y ya había rumores de que habían visto algo desde fines de 2015. Pero se lo mantuvieron muy callado, porque ellos querían estar seguros de que no había habido ningún error, de que todo estaba perfecto, hacer todo el análisis de los datos, escribir los artículos científicos y ya después hacer el anuncio. Y entonces se tardaron 5 meses en avisarlos, pero estaban los rumores y de repente dijeron, tal fecha, creo que mediados de febrero, no me acuerdo el día exacto, pero mediados de febrero en 2016, vamos a hacer una gran conferencia de prensa donde vamos a decir algo importante. Pero no decían nada, yo no participo en LIGO, entonces yo tampoco sabía. Y tengo muchos colegas que sí eran miembros de LIGO, yo les preguntaba, me decía, no te podemos decir. Y uno de los que participaban en LIGO fue mi asesor de doctorado, entonces unos días antes le escribí y le dije, Bernardo, ¿qué está pasando? ¿Qué van a decir? Y me contestó, mira Miguel, no te puedo dar el detalle, pero te imaginarás que nadie organiza una gran conferencia de prensa para decir no hemos visto nada. Dije, ah bueno, ya. Y entonces en la conferencia de prensa sí anunciaron, a principio de manera muy sencilla, simplemente llegó el director del proyecto y dijo, este, damas y caballeros, hemos detectado ondas gravitacionales. Y ya, el aplauso a todo el mundo y lágrimas y demás, ya después dio los detalles, ¿no? Pero yo estaba en un avión esperando despegar, pero la conferencia era en vivo y entonces ya habían avisado, este, apaguen sus teléfonos celulares y todo, y yo no lo apagué, yo lo escondí, lo tenía aquí viendo y viendo la conferencia de prensa en vivo, porque no me la quería ver. Bueno, aquí estuvo también Barry Barish conversando conmigo y me contaba toda la situación y me dijo que lo primero que sintió fue miedo. Me parece muy curioso porque creo que una parte muy importante de la comunidad científica es que es muy honesta y que una de las cosas que más miedo puede tener un científico es a equivocarse, a equivocarse y a hacer un anuncio así. Además, ya había ocurrido, en la década de los 60s, un investigador muy famoso, este Joseph Weber, construyó los primeros detectores de ondas gravitacionales, que eran diferentes, en lugar de ser estos interferómetros, eran unas barras de aluminio cilíndricas y la idea era que si pasaba la onda las ponía a oscilar y tú detectabas la oscilación. Y anunció en el 68, 69, que estaba detectando ondas gravitacionales que venían del centro de la galaxia, cosa que causó una revolución. Primero nadie le creía porque decían esto es imposible, estos detectores no son suficientemente buenos. Se armó una discusión brutal que duró cerca de 10 años entre los teóricos que decían esto es imposible y los observacionales que construyeron instrumentos idénticos y no veían nada. Y después de 10 años, el consenso fue que quién sabe qué demonios estaba mal en el instrumento de Weber, pero no estaba viendo nada. Él nunca se convenció. Él murió convencido de que seguía detectando ondas gravitacionales como 20 años después, pero eso dejó a la comunidad muy preocupada de decir estoy viendo algo porque ya veníamos de este anuncio de que se veía algo cuando no había nada. Entonces la comunidad se volvió demasiado cuidadosa. Entonces me imagino que lo que le preocupaba a Barry Barish era justo eso, decir que ahora ya las vimos y va a resultar lo mismo que con Weber, un tiasco. Fue muy curioso hablar con él, sí. Y yo imagino que impresionante ver una señal que cuadra con la simulación. Impresionantísima. ¿Cuán parecido era? Esencialmente idéntica, salvo que la señal de la computadora cuando haces la simulación es muy limpia. Tienes una señal completamente limpia porque tienes una simulación en la computadora. La señal en la vida real es ruidosa. Entonces es la misma señal que todavía has visto con ruido encima. Pero bueno, si puedes abstraerte un poco del ruido, es la misma señal. Y de hecho es tan impresionante que puedes usar esa señal para deducir cuáles eran las masas de los agujeros que se chocaban, qué tan lejos estaban, si estaban rotando o no. Todo eso lo puedes deducir de la señal porque la teníamos muy bien estudiada. Entonces, de hecho, cuando yo la vi, cuando la presentaron, me dijeron esto es lo que vimos. Digo, se me salían las lágrimas. Pero yo nada más de verla, antes de que dijeran nada, la vi y dije, dos agujeros negros cada uno de 30 masas solares porque ya me la sabía. Y eso que yo no estaba trabajando en el observatorio. Ellos, pues más, porque ellos trabajaban en eso, ¿no? Pero yo nada más de verla dije, bueno, no dije 30, pero dije 50 masas solares más o menos cada uno. Y sí, bueno, 30, que para ojo, no estaba mal, ¿no? Sí, sí, qué maravilla. Porque además podría haber sido, bueno, de hecho, se detectaron también colisiones de estrellas de neutrones. Estrellas. ¿Son diferentes las estrellas? Son diferentes. Inicialmente son muy parecidas. El final es diferente. Y lo que también difiere mucho es la frecuencia y cuánto dura la señal y la frecuencia de la oscilación. Para agujeros negros la señal es muy corta, dura solo fracciones de segundo. De frecuencias muy altas, perdón, al revés, de frecuencias bajas, de los 200 o 300 hertz, y dura solo fracciones de segundo la señal. Cuando chocan dos estrellas de neutrones, tienes una señal que dura más de un minuto. Y la frecuencia es mucho más alta, de un kilohertz o más. Entonces, en ese sentido, son diferentes. Y cuando chocan, ya la señal es totalmente distinta. Cuando chocan dos agujeros negros, la señal se muere de una manera muy específica y muy rápida, como que se detiene rápido. Es como si le golpeas una campana y suena y se apaga. Cuando chocan dos estrellas de neutrones, el final es muy ruidoso. Y eso ni siquiera se puede modelar bien, porque las estrellas de neutrones son objetos complicados. Son objetos hechos de fluidos y los fluidos siempre son aplicados. Los agujeros negros son muy limpios. No hay nada ahí más que vacío. O sea, que era fácil, ¿no? Era fácil. De hecho, a la gente le llama la atención, pero siempre es más fácil estudiar agujeros negros que estudiar estrellas, porque el agujero negro es un sistema muy limpio. Y la estrella es un sistema muy complejo. Pero bueno, que se puede hacer astrofísica con... Se puede ya hacer. Ahora ya estamos empezando a hacer astrofísica. Se han detectado a la fecha cinco colisiones de agujeros negros y una colisión de estrellas de neutrones. Esa se detectó hace como un año, que fue totalmente espectacular. Porque cuando chocan dos agujeros negros, como no emiten luz, lo único que tienes es la señal de ondas gravitacionales. No tienes nada más. Tienes las ondas gravitacionales y ya. Y con ondas gravitacionales no puedes localizarlos ni siquiera muy bien en el cielo. Los puedes localizar en una región del cielo mucho más grande que la luna llena. Es decir, por ahí y lejísimos, ¿no? Y eso no es muy útil. Cuando chocan dos estrellas de neutrones, se produce una explosión violenta, casi como una supernova. Y eso se puede ver. Se puede ver en luz. Se puede ver en ondas de radio, en rayos X. Y de hecho fue lo que ocurrió. Este choque de dos estrellas de neutrones se pudo detectar la luz y se vio como una nova en una galaxia lejana. Se pudo identificar la galaxia con altísima precisión. Se pudo seguir en ondas de radio, en rayos X. Se pudieron hacer estudios de espectros gráficos para ver los minerales, los elementos que se habían producido ahí. Se detectó oro, platino. Entonces, es una cosa muchísimo más rica en información que cuando chocan agujeros negros. Esperamos ver muchas más de esas. Nada más que hasta ahora solo se ha visto una. ¿Por qué vimos una de esas y cinco de las otras? Pues porque los agujeros negros son más grandes y cuando chocan, la señal es más intensa. Las estrellas de neutrones son pequeñas cuando chocan, la señal es más débil. Entonces, más difíciles de ondas de gravitación es más débil. Entonces, no las puedes ver tan lejos. Los agujeros negros los puedes ver muy lejos porque la señal es muy intensa. Las estrellas de neutrones, si son muy lejos, no las ves porque la señal es muy débil. Solo las puedes ver más cerca. Pero si ves más cerca, ocurren menos. O sea, si tú ves muy lejos en el universo, estas cosas están ocurriendo todo el tiempo. Pero si solo puedes muy cerquita, pues no ocurre muy seguido. ¿Te fue muy intenso? ¿Cuando dices muy intenso, qué dices? Que la señal es muy intensa. Bueno, cuando chocan dos agujeros negros, se produce, se convierte en energía el equivalente de varias veces la masa del sol. En este caso de la primera detección, tres veces la masa del sol se convirtió en energía pura en una décima de segundo. Imagínate, tres veces la masa solar en una décima de segundo transformada de materia en energía. Es una locura. El sol lleva brillando 5 mil millones de años y no ha gastado ni el 1% de su masa y toda la energía propia produce. Entonces, momentáneamente, fue el objeto más luminoso del universo, pero luminoso no en luz, porque los físicos llamamos luminosidad simplemente a energía radiada por segundo, no necesariamente luz. Entonces, energía radiada por segundo fue el objeto más luminoso en todo el universo instantáneamente. Pero esa luminosidad no era en luz, eran ondas gravitacionales. Entonces, no se ve con cámaras, pero se detectan los detectores. Que la luz te quema, pero la onda gravitacional, ¿qué te hace? No te hace nada. Si hay alguien ahí, ¿qué le pasa? ¿Qué estarías viendo? A la distancia de la que estamos, nada. De hecho, eso fue tan difícil. Pero si estuvieras ahí, sí, si estuvieras cerca de esos objetos negros, a la distancia a la que está el sol de nosotros y ahí hubieran chocado, probablemente te mate. Al planeta Tierra lo hubiera destruido. Es una perturbación brutal en la gravedad que hubiera destruido al planeta Tierra si hubiera estado ahí, a la distancia de... Por problemas gravitacionales, por temas de marea. Sí, por temas de marea. Las ondas gravitacionales son mareas. Eso es lo que son. La onda gravitacional es una onda de marea. Y la marea ahí se hubiera sido tan intensa que hubiera destruido al planeta Tierra. Te estiraría, te cogería, te atrasaría. Sí, te destruye. A un ser humano, probablemente somos muy chicos como para que nos hagan espagueti, pero bueno, a lo mejor sí nos haría suficiente daño para matarnos, pero no nos haría espagueti. Si hubiera ocurrido ya, por ejemplo, a la distancia de Alfa Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, ya sería mucho menos intensa. A lo mejor hubiera producido algún terremoto o algún temblor en la Tierra, pues no más que eso. Bueno, bueno, estamos a salvo. Entonces, por lo pronto, ¿no? Exacto. ¿Y qué más cosas se pueden saber de una mujer negra con estas señales? ¿Qué se prende con una detección? Se prende, bueno, podemos deducir su masa, a qué tan lejos están la masa, si están girando o no, qué tan rápido están girando, entonces todos son detalles del agujero negro que podemos medir, pero el agujero negro, como te decía, es un objeto muy simple. Un agujero negro solo tiene masa y en todo caso es pinta, rota. Y ya, no tiene otra cosa. ¿De su interior se puede vender? Del interior no, porque las ondas gravitacionales vienen de afuera. Entonces no podemos aprender nada del interior del agujero negro con las ondas gravitacionales. Son más interesantes con las estrellas, porque en principio la onda gravitacional, sobre todo una vez que ya chocaron las estrellas, la onda gravitacional que se emite depende muy directamente de la estructura interna de la estrella. Y a la fecha todavía no entendemos bien la estructura interna de una estrella de neutrones. Nuestras teorías no son suficientemente buenas. Y entonces la onda gravitacional nos podría ayudar a determinar cuál es la estructura interna correcta de la estrella de neutrones. Y eso a su vez alimentaría las teorías que nos ayudarían a entender la estructura de materia nuclear, cómo se comporta la materia nuclear a altas presiones. Cosa que no sabemos hoy en día. Entonces ahí sí podríamos aprender mucho del detalle interno de la estrella. Pero en los agujeros negros, por desgracia, no. Lo que pasa está afuera. Pero por otro lado, si pudiéramos ver ondas gravitacionales provenientes, por ejemplo, del origen del universo, de la gran explosión, podríamos aprender cosas de cómo ocurrió la gran explosión en los primeros microsegundos. ¿Y qué nos falta para acceder a esas ondas gravitacionales? Esas están aquí. Están llegando, pero son muy débiles. Nada más no las podemos detectar. Los detectores que tenemos hoy en día no sirven. Están en tierra, no tienen la sensitividad adecuada en el rango de frecuencias adecuado. Necesitaríamos un detector en el espacio para poder, en principio, detectar ondas gravitacionales que pudieran venir de la gran explosión. Y un detector en el espacio ahorita no existe. Es carísimo. Sí hay uno planeado. Se llama LISA y lleva planeado 15 años. Pero no se ha lanzado y no queda claro cuándo se va a lanzar. Podrían pasar otros 15 años. Necesitamos financiación. Exacto. Se necesita mucho dinero. Y a veces millones de euros. Si hay algún presidente del mundo yendo esto, que sabe que aquí es tema importante. ¿Qué pasa? Pues eso sí que sería un cambio, ¿no? Poder ver el Big Bang. Sí, porque ahorita lo que vemos de la gran explosión es la radiación cósmica de fondo. Pero esta radiación cósmica de fondo de microondas es de 400 mil años después de la gran explosión. Porque antes de eso el universo era opaco y la radiación no penetraba. Entonces, lo que vemos en este brillo de fondo del universo es 400 mil años después. Con ondas gravitacionales podríamos ver milésimas de segundo después de la gran explosión. Eso nos acercaría muchísimo más a la origen del universo. Entonces, bueno, después de tu periplo por Europa volviste aquí a México. Volví a México en el 2002 al Instituto de Ciencias Nucleares aquí en la UNAM que es donde yo estudié. Y pues ya tengo aquí 16 años haciendo investigación en el Instituto de Ciencias Nucleares es una especie de Instituto de Física. Hay un Instituto de Física en la UNAM que es más grande que nosotros. Nosotros somos como un Instituto de Física pequeño que hace cosas raras. Porque tenemos un grupo de gente que estudia vida en otros planetas, tenemos gente que estudia origen de la vida, tenemos químicos y biólogos aunque la mayoría somos físicos. Entonces, es como una especie de Instituto de Física periférico que hace cosas extrañas y hacemos relatividad, cosa que en el Instituto de Física no hacen. ¿Eres tú director del Instituto? En ese momento soy director, tengo 6 años de ser director del Instituto. Y entonces me toca ver lo que hacen todos los demás, no nada más la relatividad. Entonces veo lo que hacen los físicos de partículas, varias personas del Instituto Banaster, tenemos un grupo que tiene uno de nuestros investigadores, el doctor Rafael Navarro, diseñó un experimento que está montado en el robot Curiosity que está ahora en Marte. Uno de los experimentos se llama SAM, Sample Analysis on Mars, que es análisis de muestras en Marte. Está montado en el Curiosity ahorita en Marte y fue diseñado en mi instituto. Es una pasada. Para muchos, supongo que es un orgullo para los mexicanos tener gente que hace cosas tan pioneras, tan punteras. Desde luego, es un orgullo para nosotros en nuestro instituto es de los mejores de la UNAM. Si me permiten decirlo. Aquí puedes decirlo tranquilamente. Estamos muy orgullosos de tener gente que colabora en los lugares más importantes del mundo. Te digo, en los grandes celulares de partículas en Estados Unidos, en Europa, incluso en Rusia, en las misiones en la NASA, gente que hace tecnología espacial en el instituto. Entonces sí, estamos muy orgullosos. A mí me se recoge que no se conoce. La cantidad de cosas que se hacen creíbles dentro de tu propio país y mucha gente ni las conoce. Sí, la ciencia en México es poca. Yo creo que tenemos ciencia de muy buen nivel, como te estoy comentando, pero somos pocos. Si comparas el número de científicos en México, comparado con la población, estamos como 40 o 50 veces abajo de Estados Unidos y probablemente 5 o 6 veces abajo de España. No hay muchos científicos. Entonces sí, ese es un problema. Y la gente en México no tiene una cultura científica en general. Como que la ciencia lo ven como algo que hacen los países ricos y nosotros, para nosotros no es importante. Yo por lo menos veo en un blog que la cosa también está cambiando, que cada vez los jóvenes se interesan más por la ciencia. Y en ese sentido también me gustaría saber cómo va el tema de estudiantes en el instituto. ¿Reciben becarios? ¿Forman doctorandos? Sí, recibimos becarios y tenemos doctorandos todo el tiempo. Al lado de nosotros está la Facultad de Ciencias. Ahí se estudia la carrera física. Entonces tenemos esa ventaja que nos tenemos a un lado. Entonces tenemos muchos chicos que vienen a hacer desde tesis de licenciatura con nosotros y luego se quedan a hacer maestría o doctorado con nosotros. En este momento tenemos como del orden de 200 estudiantes trabajando en diferentes proyectos en el instituto, ya sea a nivel licenciatura o a nivel doctorado. Si nada más cuentas los de doctorado de todas maneras son como 50 o 60. Que no son muchos porque tenemos 60 investigadores. Entonces te da un estudiante de doctorado por investigador en promedio cuando si vas a Inglaterra son 5 estudiantes por investigador. Entonces aquí en promedio no es tan alto. Pero sí, siempre tenemos estudiantes formando continuamente gente joven con la esperanza de que crezca la docencia en México. ¿Pero qué? ¿Faltan más estudiantes o becas? Porque puede ser un problema de dinero también. No, ahorita yo creo que el problema es más de estudiantes. Tenemos de momento la situación todavía en el país y es que todos los estudiantes de doctorado en áreas científicas en posgrados reconocidos por el CONACYT que es nuestra agencia científica en México todos tienen becas. Es un compromiso que tiene el CONACYT y hasta ahora se ha podido mantener. Lo que indica a lo mejor que son pocos estudiantes porque no hemos llegado a una crisis si aumenta el número de estudiantes a lo mejor se va a acabar el dinero pero de momento no ha ocurrido. Afortunadamente todos estudiantes todos estos tienen beca. También hay becas hacia la extranjera esas son menos pero también el CONACYT puede becar estudiantes que vayan en la extranjera como fue mi caso que hice la tesis en el Reino Unido. ¿Y un estudiante y un estudiante que quiera tenerse todo esto ¿hay forma de conseguir becas? ¿Hay programas? ¿Hay plazos? Sí, exactamente. Si quieren por ejemplo hacer un posgrado en física en la universidad no solo en nuestro instituto sino en cualquier instituto asociado a ese posgrado está el posgrado en física de la UNAM tiene una página web no me acuerdo la dirección pero es muy fácil si uno busca posgrado en física UNAM aparecerá seguramente en la página web del posgrado y ahí vienen todos los requisitos de qué hay que hacer para ingresar. Pero además no somos la única aunque es la universidad más grande de la ciudad y desde luego es la que yo quiero más hay otros lugares para hacer física no solo en México incluso en la ciudad está la Universidad Autónoma Metropolitana la UAM que también tiene programas de posgrados en física está el Centro de Investigaciones el CIMBESTAF el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional le decimos nada más el CIMBESTAF por su estilo ese también tiene programas de posgrado en física también está en Ciudad de México y ese pertenece al Instituto Politécnico y también tenemos fuera de la ciudad se hace física en otros estados se hace física en el estado de Guanajuato en San Luis Potosí en Querétaro en Yucatán hay varios lugares que hacen física entonces está creciendo poco a poco pero está creciendo si hubieras preguntado hace 30 años solo se hacía físico en la Ciudad de México y si salías de la Ciudad de México no había nada hoy en día afortunadamente ya no es cierto hay muchos otros lugares y entiendo que es una carrera próspera que hay trabajo sí hay trabajo porque a lo mejor no todo en la academia mucha gente piensa que si voy a estudiar física quiero ser un investigador en una universidad y eso puede estar más restringido pero los estudiantes de física pueden encontrar trabajo también en la industria vale de todas formas si te parece dejamos luego en el vídeo abajo pongo toda la información de cómo acceder a este tipo de becas o incluso contacto para si hay alguno interesado seguro que hay más de uno interesado y hay 2000 espectadores que están viendo esto así que seguro que más de uno estará pensando yo quiero trabajar en relatividad numérica porque es y bueno si nos están viendo supongo muchos desde España en España también hay gente que hace relatividad numérica hay por lo menos dos grupos fuertes está el grupo más fuerte en simulaciones de agujeros negros y ondas gravitacionales está en las Baleares está en Mallorca en las Baleares con Alicia Sintes exactamente Alicia es amiga mía la conozco hace muchos años en Alemania coincidimos muchos años ah estuvo aquí en Latinoamérica sí sí bueno ella es la líder de ese grupo y hay varias personas trabajando con ella y gracias Sasha y bueno está Carles Bona que es el profesor más antiguo ahí está Joan Masso que también ha hecho cosas muy importantes todo es el grupo de las Baleares y hay otro grupo en Valencia en Valencia está un grupo que se dedica a más estrellas estrellas de neutrones y este es este Tony Font Tony Font en la universidad de sí exacto sí 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 el líder del grupo ahora es Tony Font y también es un grupo bastante grande pero se dedican más a hidrodinámica estrellas pero también en Relatividad Numérica son dos grupos muy fuertes en España y bueno son amigos míos los conozco hace muchos años es una comunidad interesante pues quería hacerte dos últimas preguntas antes de acabar porque el tiempo vuela se ha pasado volando ya 40 minutos quería hacerte dos preguntas una relacionada con lo que estamos hablando justo ahora el tema de las universidades públicas hasta ahora crisis hubo en Colombia una marcha por el tema de las universidades públicas que allí pues no hay financiación y se están cargando toda la universidad pública en México también recibió mensajes de que la cosa estaba complicada ¿cómo está la cosa en México de la universidad pública y por qué crees que es importante mantenerla? primero porque es importante mantenerla porque creo que las universidades públicas son fundamentales para dar acceso a la gente a la educación y a gente que no necesariamente tienen recursos a mí me llama mucho la atención la situación inversa que ocurre por ejemplo en Estados Unidos que las universidades son carísimas y la gente tiene que ahorrar toda su vida para que un hijo pueda ir a la universidad yo creo que las universidades públicas que son o gratuitas o que cobran poco dinero son fundamentales para que la gente pueda estudiar y para que la población en general pues tenga una carrera una manera de ganarse la vida y que el nivel educativo todo sube yo soy fanático de las universidades públicas la situación siempre es complicada porque justamente estas universidades dependen mucho del presupuesto de los gobiernos y los gobiernos a veces no son sensibles a la situación de las universidades o a veces los mismos gobiernos tienen problemas económicos en México la situación no es tan grave como en otros países en universidades estatales la situación sí se ha puesto más difícil el presupuesto para universidades en los diferentes estados no ha crecido en muchos años y han tenido situaciones serias incluso algunas han estado en problemas de casi quiebra y es un problema muy serio que espero que el nuevo gobierno que ahora entrante que entrará en diciembre sea sensible a eso y apoye la educación pública la universidad la UNAM se ha salvado de esta situación en la UNAM el problema no ha sido grave hasta ahora posiblemente porque al ser la más grande la más famosa de todas ha logrado negociar que sus presupuestos se mantengan y ha sido una gran labor de los factores de la universidad pero la misma universidad la UNAM es muy consciente de que aunque a nosotros el problema no nos ha sido muy grave a otras universidades más pequeñas en los estados sí les ha afectado en serio y el rector de la UNAM está haciendo esfuerzos para que el presupuesto a universidades públicas en general aumente y no nada más a la nuestra pero hasta ahora afortunadamente se ha podido más o menos mantener y yo creo que debería crecer por supuesto en México tenemos también muchas universidades privadas pero además en las universidades privadas el enfoque más es sobre todo a las carreras que hacen dinero entonces se les enseñan otras cosas las carreras científicas de ciencia básica o de humanidades no se dan en realidad en las universidades privadas tienen que ser en las públicas justo hice un video hace poco hablando de todo eso y precisamente llegué a la misma conclusión que la investigación básica tiene que ser pública la otra pregunta que te quería hacer bueno yo conocí tu trabajo porque hice una encuesta entre los seguidores del canal de cuál era el científico que más admiraban y salías estaba Newton estaba Einstein Marie Curie Redinger Planck y en algún momento salía tu nombre más de una vez te contaron muchas veces yo no conocía quién eras y me puse a curiosear porque me sorprendió que aparecía tantas veces contaba una persona que yo no conocía me puse a buscar el curioso y la segunda vez que te vi nombrado fue en el libro de Michio Kaku ah sí Michio Kaku alguna vez me entrevistó y esta fama se debe a otra cosa que no tiene nada que ver con la realidad numérica yo hice cuando estaba haciendo el doctorado se me ocurrió una idea de cómo modificar la geometría del espacio para permitir viajar más rápido que la velocidad de la luz y entonces publiqué un pequeño artículo al respecto le puse un nombre que más no se lo puse yo aunque estaba inspirado en la ciencia ficción desde luego eso fue lo que me inspiró y estaba viendo un episodio de Star Trek cuando se me ocurrió la idea escribí un artículo muy serio cortito con esta idea de cómo curvar el espacio para ir más rápido que la luz y se lo presenté a mi asesor de doctorado el profesor Schutz y como te comento yo estaba estudiando agujeros negros entonces yo dije le voy a presentar esto me va a decir que estoy loco que lo tire a la basura y que me dedique a mi tesis entonces un poco con miedo se lo fui a entregar y él lo leyó y me dijo Miguel esto está muy interesante pero sabes que el título que le pusiste es demasiado técnico ponle un título más divertido entonces me dijo ponle en el título de War Drive que es lo que dice como se llama la ciencia de la ficción que es la traducción en el castellano siempre es fea es como propulsión por distorsión o algo así pero pónselo en el título me dijo y eso va a hacer que más gente lo lea y bueno se lo puse y lo publiqué y dije bueno ya está pero empezó una bola de nieve y la gente nos va a llamar y entrevistas y demás y de ahí me he hecho muy famoso lo que la gente no sabe es que fue el único artículo que hice al respecto nunca he vuelto a trabajar en el tema y ya tiene 25 años sí fue mi primer artículo científico pero nunca he vuelto a trabajar en esa área todo el resto de mis artículos han sido en los agujeros negros y las ondas gravitacionales y los métodos numéricos y demás será el artículo científico más eficiente ¿no? en cuanto a tiempo dedicado exacto y fama que te ha salido y durante muchísimo tiempo fue mi artículo más citado hoy en día tiene como 500 citas que son bastantes para un artículo científico ya no es el más citado ya tengo otro artículo que publiqué hace como 15 años sobre técnicas numéricas para evolucionar a operos negros que ya tiene más citas entonces bueno ya otro lo rebasó pero y eso fue un trabajo de domingo ¿no? un trabajo literalmente se me ocurrió el sábado hice los cálculos ese mismo día luego los definé en las siguientes semanas escribir artículos pero sí pues la idea y los primeros cálculos fueron de un fin de semana pero qué maravilla ¿no? o sea es muy científico esto de estoy aburrido voy a calcular una cosa que tengo en la cabeza y todo el tema de la cultura popular todos los fans de estas cosas además que no era para toda esa gente ¿no? de todos los trekkies entonces he salido en la televisión me ha entrevistado en Michioca pues bueno ha sido una trinta súper interesante yo creo que toca el momento de torturar a Miguel con las preguntas que han lanzado por aquí por Twitter ¿estás preparado? preguntan cada cosa realmente son preguntas muy duras la gente tiene mucha idea de física y hacen preguntas súper interesantes y lo va a hacer además tu hija que está aquí mira saluda hola ¿puedes pasar? ¿tienes sitio? hola saluda aquí a la gente hola yo soy muy estoy muy feliz de estar aquí está buena de hecho está también la mujer y un amigo de la UNAM así que pues nada ella ha estado mirando el Twitter y viendo las preguntas así que para escoger algunas primero que todo está arroba Camilo 92221 que dice ¿qué pasa cuando dos agujeros negros chocan? ¿se fusionan o siguen su trayectoria? ¿qué pasa con su energía? dices que se libera como energía pura pero eso se refiere a radiación o es posible mediante la relatividad incluir las ondas gravitacionales en el balance de energía es buena pregunta y todo con un tweet bueno lo que ocurre es justamente que cuando chocan se fusionan se fusionan un agujero negro más grande se fusionan un poco como dos gotas de agua y se unen es un proceso muy rápido es en milésimos de segundo y sí parte de la energía original se pierde si uno empieza con dos agujeros negros digamos de masa 1 el agujero negro final no tiene masa 2 que sería 1 más 1 tiene masa 1.9 este como un 5% de la masa original se pierde y se pierde justamente en ondas gravitacionales que es una forma de radiaciones no es radiación electromagnética no son fotones pero es un tipo de radiaciones ondas gravitacionales son radiación de gravedad y llevan energía y sí por supuesto el balance de energía las incluye y cuando no las incluye la energía se conserva como debe bien la siguiente es de arroba joel guión bajo 4585 y dice Javi alcubierre ¿se podría entrar y salir de un agujero negro usando la métrica de alcubierre? es buena pregunta en principio sí si la métrica esa que yo diseñé fuera práctica y se pudiera realizar en principio nos permitiría salir de un agujero negro habría que hacerlo rápido ¿has hecho los cálculos o son cálculos de otro? no no he hecho el cálculo pero no le veo ningún problema en principio te forman el espacio y es local y podrías escapar de un agujero negro pero habría que hacerlo muy rápido porque una vez que entra a un agujero negro de ahí a que uno se muere es milésimas de segundo habría que escapar muy rápido así que no caigan ¿vale? si encuentran un agujero negro es muy mala idea el siguiente es de arroba narchancho1 y dice hola Javier me gustaría que me aclararas una duda si un electrón es esférico a medida que se acerque a un agujero negro súper masivo el tirón gravitatorio de un punto y su diametralmente opuesto causaría una espaguetificación al electrón si es así sé que se formaría bueno esta también es excelente pregunta este bueno no es el problema no es cuando te acercas al agujero negro primero aunque no fuera un electrón sino cuando estás cerca del centro las fuerzas en la frontera de un agujero negro si es un agujero negro grande no son tan intensas el problema ya es dentro cerca del centro cerca de lo que llamamos la singularidad ahí sí la espaguetificación sería terrible pero para un objeto como nosotros macroscópico también ocurriría muy cerca la singularidad para un átomo destruiría un átomo mucho más cerca destruiría un núcleo mucho más cerca destruiría incluso los protones porque están hechos de quarks pero ya cuando uno piensa en los quarks y en los electrones la situación se complica muchísimo porque hasta donde entendemos hoy en día y en esto a lo mejor Javi sabe todavía más que yo las partículas elementales quarks y electrones son puntuales son puntos no son esferas son puntos matemáticos y un punto matemático no se puede estirar entonces ahí la pregunta no la podríamos ni siquiera contestar podría resultar en 100 años que no son puntos y que tienen una estructura tal vez pero estaba todas nuestras teorías y toda nuestra evidencia experimental dice que son puntos matemáticos el siguiente es de arroba carlos camacho hn y dice ¿qué opinas del artículo publicado en National Geographic que habla sobre la posibilidad de que todo nuestro universo esté dentro de un agujero negro? ¿esto abre la posibilidad a otros universos en otras dimensiones? bueno decir que estamos dentro de un agujero negro en realidad a mí no me cuadra muy bien nunca me ha cuadrado muy bien la entrada del universo se está expandiendo y dentro de un agujero negro las cosas se comprimen hacia el origen entonces yo creo que no estamos en un agujero negro aunque el universo de alguna manera se parece a gran escala porque muy muy lejos hay una cosa que llamamos un horizonte más allá del cual no podemos ver pero eso no quiere decir que no pudieras escapar del unirnos entonces si tú vivieras por ahí para ti ese no sería el horizonte estaría en otro lado no estaría por acá entonces en realidad no se parece mucho tiene algunas cosas parecidas pero es distinto además el universo está lleno de materia los agujeros negros justamente no tienen materia entonces estrictamente no es lo mismo y además se está expandiendo y lo de otros universos en principio es independiente o sea existen muchas ideas de que pudiera haber otros universos hay gente que dice que si te caes a un agujero negro irías a otro universo pero son todas especulaciones en realidad no hay en la relatividad general estándar como la entendemos y que es la que está probada y comprobada experimentalmente no hay otros universos todo esto de otros universos viene de teorías mucho más especulativas como teoría de cuerdas y demás pero que hasta ahora no tienen una comprobación experimental el siguiente es de arroba cristian ring 11 y dice existe alguna manera de alterar las ecuaciones de la relatividad y así los objetos con masa puedan superar la velocidad de la luz si no es si no es así cuál es la restricción matemática acerca de la velocidad de la luz bueno un poco también tiene que ver con definición si existe una idea muy vieja de hace muchas décadas de partículas que viajarían siempre más rápido que la luz que de hecho hasta tienen un nombre se llaman tachiones y las matemáticas en principio son consistentes tú podrías hacer la matemática de partículas como estas ahí el límite de la velocidad de la luz es inverso no puede nunca ir más lento tienen siempre que ir más rápido nunca se ha visto un tachión no hay ninguna evidencia experimental de que exista ahora el problema con la velocidad de la luz no es tanto no es una velocidad con cualquier otra más bien la velocidad de la luz es un límite porque define la causalidad nuestro universo tiene a nivel fundamental una estructura de causalidad si tú tienes algo que ocurre aquí solo puede afectar a los que le quedan cerca a cierta distancia y esa velocidad máxima de la causalidad corresponde con la velocidad de la luz pero no importa que sea la luz o nada más bien lo que indica es que hay una hay una región de causalidad más allá de la cual no puede haber fenómenos físicos como la luz o como la gravedad que se propagan justamente a lo largo de estas líneas de causalidad entonces le llamamos la velocidad de la luz si no fuera la velocidad de la luz sería la velocidad de otra cosa pero hay una velocidad máxima debida a una interacción causal máxima y esa es la estructura fundamental geométrica de nuestro universo entonces en ese sentido yo veo muy difícil alterar las ecuaciones sin alterar completamente toda la idea de que hay una geometría del universo y una estructura de causalidad tan duras es complicada el siguiente me dio ternurado porque tiene una foto contigo y dice que es de arroba yamilcristin1 hola quisiera estudiar astronomía pero no sé cómo empezar no soy muy buena en matemáticas pero igual no me quiero rendir por cierto soy de Perú ¿qué me recomiendan? saludos bueno si no eres muy buena en matemáticas te recomiendo que te pongas a estudiar matemáticas porque la astronomía sin matemáticas no en realidad no se puede más allá de a lo mejor tener un telescopio y ser astronomía en tu casa pero si quieres ser realmente un astrónomo profesional si son matemáticas tienes que saber muchas matemáticas y tienes que saber física no sé si en Perú haya carreras de astronomía es rarísimo que haya carreras de astronomía en el mundo en algunos lugares contados hay pero prácticamente en todo el mundo los astrónomos primero estudian física son físicos porque lo que queremos finalmente ya no es nada más tomarle fotos a las estrellas eso ya lo hicieron hace siglos hoy en día queremos entender cómo funcionan las estrellas cómo funcionan las galaxias cómo interactúan y todo eso son procesos físicos entonces en realidad la mayoría de los astrónomos hoy en día son más bien astrofísicos hacen la física de los objetos que están allá afuera en el universo entonces yo te recomendaría eso seguirle con las matemáticas y aprender física y cuando ya tengas la edad adecuada entrar a estudiar la carrera de física y con tus profesores irte orientando hacia el área del astrónomo la siguiente es de arroba joanny escobar y dice si principios tan este si principios tan fundamentales es como el tiempo y la determinación parece no aplicar en partículas fundamentales es correcto pensar que un átomo de hidrógeno creado en el Big Bang y que ahora forma parte de mi cuerpo tenga estados cuánticos asociados en este momento híjole no entendí la pregunta este no no las leyes hasta entendemos las leyes de la mecánica cuántica no han cambiado del origen del universo para acá esto es un átomo de hidrógeno formado poco después del Big Bang de hecho serían 400 mil años después del Big Bang antes no se podían formar los átomos este sería esencialmente idéntico a cualquier átomo formado el día de hoy de hecho muchos de esos átomos formados en ese momento seguramente sobreviven hoy pero la estructura interna del átomo no depende de la edad del universo para nada hasta donde entendemos sería idéntica entonces y ahora no habría ni siquiera manera de determinar por ejemplo si ese átomo se formó en esa época se formó la semana pasada cuando se combinó un protón con un electrón que andaba por ahí no sé si esto conteste la pregunta vamos con la última elige la última si esta me gustó porque venga pues vamos con la última pregunta adelante esta es de arroba albalonzo90 y dice después de haber reposado la teoría de la curvatura de Alcubierre para la posibilidad de los viajes a la velocidad de la luz sigues pensando lo mismo ¿qué cambiarías? bueno ya no he regresado mucho al tema no la idea básica sigue siendo la misma es una idea de cómo deformar la geometría del espacio la deformación es muy específica expander el espacio detrás de una nave y comprimirlo en frente la manera de expresarlo geométricamente es muy estándar el problema siempre ha sido el mismo una cosa es escribir qué le tienes que hacer al espacio otra cosa es hacerlo en la práctica y para hacerlo requieres un tipo de energía exótica que los físicos llamamos energía negativa y que lo que quiere decir básicamente es código para hablar de antigravedad una energía negativa produce antigravedad hasta donde sabemos la antigravedad no existe nunca la hemos visto en la naturaleza y ese es un impedimento brutal y entonces mientras eso no se descubra yo creo que aunque la idea de este motor de curvatura es muy bonita y además yo la inventé no creo que tenga aplicación práctica si no existe esta antigravedad esta energía negativa entonces la idea básica no ha cambiado y eso es un poco por lo que no he seguido trabajando en el tema porque lo veo un poco como un callejón atorado en esta barrera de la energía negativa y si no hay nada nuevo ahí no veo para dónde seguir hoy es una curiosidad pero quién sabe quién sabe pues muchísimas gracias Miguel gracias a ti gracias a ti ha sido un éxito no ha pasado genial yo estaría horas hablando de esto seguro que que los 2.000 personas que hay ahí también estarían horas hablando aquí así que nada muchísimas gracias muchas gracias a todos por estar ahí gracias y seguiremos haciendo directos así que nada hasta pronto un besito y nos vemos como siempre por aquí por YouTube pronto adiós